La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México llevará ante un juez de control a un hombre de 54 años de edad, acusado de participar en el robo de dinero a un conductor cuando circulaba sobre la calle de Tiers, esquina con Leibniz, Colonia Ansures, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los hechos se registraron la noche del pasado 15 de octubre, cuando el imputado y un copartícipe lo interceptaron en el cruce y bajo el amago de una arma de fuego, le exigieron un bolso en el que llevaba dinero en efectivo, así como su teléfono celular. Con el botín en mano, los inculpados huyeron a bordo de un Nissan Tida color blanco, conducido por un tercer cómplice. En tanto, la víctima solicitó ayuda a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Con el apoyo de un dispositivo móvil, los policías preventivos iniciaron el rastreo del automóvil, el cual ubicaron cuando circulaba sobre la avenida Picacho y al llegar al cruce con la calle Crestón, Colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, detectaron que había sólo una persona a la cual interceptaron. En la revisión preventiva, el inculpado fue reconocido por la víctima, por lo que fue trasladado al agente del Ministerio Público en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo, quien inició una carpeta de investigación por el delito de robo agravado calificado en pandilla. En las próximas horas, el representante social solicitará audiencia de control de detención a fin de que un juez de control califique como legal la detención, vincule a proceso al imputado y lo imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. El delito de robo agravado calificado en pandilla tiene una pena privativa de la libertad hasta de 22 años, seis meses, según lo previsto por el Código Penal para la Ciudad de México. Gracias por ver el video.